¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para todo un prejuicio, ante todo a criticar Lo mismo en los carnavales, que en la puta sociedad Buscando la deficiencia, pa' poder discriminar Para tomar en los foros de internet Por tu mano la justicia, pues conmigo no te esperes Que te doy yo la noticia Porque esta comparsa te cae, te cae de su provincia A que nos lleva la sangre de la Alemania Caballero de la escena, con pasita de bandera Y de chicana A que nos lleva del puerto canela en rama El de la de la cilpe y la bodega de Don Pedro y de Amara La isla pondrá en el césar de los esteros Para que alejará su justicia para ir Y todo el real propone la mitad De luchar por las villas Y ese tipo la fuerza y las ganas De acabar con la justicia Pa' demostrar el carnaval La validez de la provincia